Ya todo lo tengo preparado, no te preocupes Oriana, ya me voy para la casa. Ah bueno, no te demores, te espero. Mami, ya estoy lista, ¿y mis amigos cuándo llegan? Mi amor, ya llegué. Fiorera, cierra los ojos que le tengo la gran sorpresa. Un momentico que primero le voy a dar la mía. Ay mami, muchas gracias, está muy hermosa. Me alegra que te hayas gustado mucho, mi amor, tú eres lo mejor. Ah bueno, Fiorera, ahora me toca a mí, cierra los ojos. Fiorera, nos vamos a defender. Payaso, ven, ven, Fiorera, para ti. No, payaso, no, a mí no gustan los payasos, yo tengo miedo a los payasos, no. ¿Qué le voy a dar la? ¿Qué le voy a dar la? ¿Qué le voy a dar la?